Aprendí a depender de ti, a doblegar mi orgullo Mi soberbia y vanidad Y comprendí que sin ti, simplemente era yo Un náufrago perdido en alta mar Sin faro que lo guía al navegar Eso era mi vida, sin ti, oh Dios Por eso hoy me rindo a ti, de todo corazón Y te pido perdón Por lo soberbio que fui Porque no reconocí Tu grandeza, oh Señor Y todo ese gran amor Que siempre recibí de ti Caminé Lejos de ti, oh Dios Y aunque necesitaba Cada día tu perdón Yo te ofendí sin razón Y lastimé tu corazón Después de todo el mal que te causé Tú no me abandonaste Tú no me abandonaste, yo lo sé Y hasta me escogiste Para servirte a ti Por eso hoy Por eso hoy me rindo a ti, de todo corazón Y te pido perdón Y te pido perdón Por lo soberbio que fui Y te pido perdón Porque no reconocí Porque no reconocí Tu grandeza, oh Señor Ni todo ese gran amor Y todo ese gran amor Que siempre recibí de ti Por eso hoy me rindo a ti, de todo corazón Y te pido perdón Y te pido perdón Y te pido perdón Y te pido perdón Por lo soberbio que fui Porque no reconocí Tu grandeza, oh Señor Ni todo ese gran amor Que siempre recibí de ti Te pido perdón Y te pido perdón Tu grandeza, oh Señor